Con un cuerpo muy gitano y muy graciosa En el andar y unos ojos muy negritos que asesinan al mirar Un clavel es su botita que jamás se marchitó Y en mi tecitos de alelíe, Julio Romero más re bonita no la pintó Te quiero porque te quiero porque me sale del alma A tus ojitos de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero como a ninguna querer Ay, que me muero de pena, oreja por tu querer Cuando suena la guitarra con la prima y el bordeaux Va diciendo con su acento la penita de un amor Una copla que se aleja y en la copla un corazón Florecillas y narrejas que son testigos del juramento de una pasión Te quiero porque te quiero porque me sale del alma A tus ojitos de mora, morita cristiana Te quiero porque te quiero como a ninguna querer Ay, que me muero de pena, oreja por tu querer